¡Suscríbete! Beatriz, Patricio, qué gusto saludarlos. Aquí estamos en Río de Janeiro, casi una sucursal de Santiago de Chile, de todo Chile, porque es innumerable la cantidad de hinchas chilenos que están aquí en Río de Janeiro para el gran partido frente a España en el Estadio Maracaná. ¿Va a ser local la roja frente a los españoles? Porque sin duda han traído muchísimo público para disfrutar de ese partido que les puede dar la clasificación para una nueva ronda en este Mundial de Brasil 2014. Sí, queríamos preguntarte dónde se nota eso, porque nosotros hemos visto imágenes tan curiosas como algunos que no alcanzaron hotel y durmieron en Copacabana, derechamente en la playa. Entonces, ¿dónde más están? ¿Por dónde transitan? ¿Y qué tal el duelo con los argentinos? Que, como están por ahí también, sabemos, son muchos. Sí, hay muchísimos argentinos también, por supuesto, pero chilenos hay y en gran cantidad. Generalmente andan todos juntos por las costas de Copacabana. Hemos visto muchísimos. Me crucé con un muchacho que juega muy bien al fútbol, que hace unos marabares con una pelota que es increíble y es muy colorida. Y te digo más, es una de las hinchadas más ruidosas de este Mundial porque por las playas de Copacabana van con sus cantitos, así que realmente es muy colorido. Bueno, vamos a ver lo que estuvieron trabajando nuestros compañeros. Vamos a ver la nota con el pelo, con las modas, con el cabello en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro y en Brasil. Aquí está. Se les llama tiaras o coronas para darles un toque diferente a las mujeres. Para confeccionarlas se necesitan solo tres artículos, alambres, cintas y flores artificiales. Y una gran creatividad especial para elaborar estos tres tipos de tiara. ¿Cuánto tiempo se dura haciendo una? Mea hora, 20 minutos. ¿20 minutos a media hora? Desde hace tres años, Fabiana se adueña de este espacio en Copacabana para hacer sus ventas. ¿Cuántos reales al día hace usted? Depende. ¿Normalmente? Nada, a veces 50, a veces 100. ¿Y cuánto se invierte en una? ¿Cuánto que yo invisto en una? Depende. A de 10 yo gasto 6, a de 15 yo gasto 10, a de 20 yo gasto 12. Estos estilos cuestan entre 10, 15, 20 reales y sin dudas hacen lucir más hermosas a las mujeres. Bueno, Chiche, tú en forma bien cariñosa decías que parece Chile ahí en Río de Janeiro a propósito del partido del miércoles de La Roja. Pero yo te quería preguntar, toda esta cantidad de personas extra que tiene hoy día Río de Janeiro, ¿cómo se nota, por ejemplo, en la capacidad hotelera, en el tránsito? Que ya lo conversamos con ustedes desde Brasil la semana pasada, con los restaurantes, lugares para comer, con los precios también. Sí, la verdad que los precios están por las nubes aquí en Río de Janeiro, sobre todo. Así que todos los hinchas chilenos que vengan, que vengan con dinero, porque la verdad que está carísimo. Por supuesto, transitar las calles de Río de Janeiro es casi imposible también con autos, porque está muy cargado el tránsito. Pero vamos a conocer una ciudad muy linda, muy pintoresca, la ciudad de Manaos. La vamos a ver en este informe. Aquí está. Manaos es una de las 12 sedes de la Copa del Mundial. El principal atractivo de esta ciudad es su ubicación en el corazón de la selva amazónica. Y su estadio, el Arena Amazónica, simula un nido de paja típico de esta región. La ciudad de Manaos tiene 344 años desde que se fundó el 24 de octubre de 1669. Su nombre proviene desde la tribu indígena de los Manaos, que en su lengua significa madre de los dioses. Esta ciudad es considerada la puerta de ingreso a la selva tropical más grande del mundo, el Amazonas, que se ubica a 1.500 kilómetros de la desembocadura de este río, con una población de no más de 2 millones de personas. Es una de las ciudades más importantes de América Latina para hacer negocios. Del igual que todas las ciudades brasileras, también destaca por su cultura. Aquí se realizan festivales de música y se pueden adquirir artesanía de cultura indígena. Pero lo que más atrae es su zona franca, donde hay una gran variedad de productos libres de impuestos. Otro de sus atractivos es el Estadio de Amazonía, donde se jugarán los cuatro partidos de la primera fase del Mundial. Su estructura metálica simula un nido de paja típico de la región y cuenta con 42.374 localidades. Con un clima húmedo y caluroso, Manaos le abre la puerta al mundo para mostrar su belleza natural. Te quiero contar, Chiche Ferro, allá en Río de Janeiro, que aquí, en nuestro país, tenemos una muy buena visión de la capacidad futbolística que tiene la selección chilena. Le tenemos muchísimo respeto a España. No queremos ni pensar en el 5-1 de Holanda. Para nosotros hay historia ya pasada. Pero quería saber cuál es tu visión. Bueno, una de esas uno tiene una mirada, a lo mejor, un poquito chauvinista de su equipo. ¿Cómo ves ese Chile-España de pasado mañana? Bueno, lo que te puedo decir es que ha sorprendido Chile con esa gran victoria en el arranque. Y siempre comienza mejor el segundo partido quien ganó el primero. Es decir, va a salir muy motivado el equipo chileno porque sabe que un resultado positivo lo puede dejar ya clasificado para la segunda ronda. Un equipo español que se tiene que jugar el todo por el todo, que tiene que salir a arrollar. Y quizá pueda aprovechar Chile en alguna contra y ganarle el partido. ¿Por qué no? Le puede ganar tranquilamente. Hoy y en estos días hemos visto que se han dado resultados algunos insólitos. Pero no sería insólito que Chile se pueda quedar con una victoria ante España. No solamente por lo bien que juega el equipo chileno, sino porque España no está en un buen nivel. Más allá de eso, obviamente que hay que tenerle respeto. Si se respeta al último de los equipos clasificados, imagínense lo que puede ser con el último campeón del mundo. Un partido para mí con resultado abierto. Habrá que ver cómo se da. Se conocen todos, obviamente, la gran figura de Chile. Alexis Sánchez juega en el Barcelona, así que tiene muchísimos compañeros dentro del plantel español. Lo mejor para Chile seguramente, ojalá, pueda llevarse una victoria. Y ya clasificarse de esta manera dejaría fuera a uno de los candidatos, que sería España. Chiche, te quería preguntar por un tema que para los chilenos resultó delicado en algún momento. ¿Por qué este partido, el próximo, el de Chile frente a España, o España frente a Chile, si tú quieres, fue el primero que se agotó? Y queríamos saber si has sido testigo o conoces de venta de entradas. ¿A cuánto puede llegar una entrada de estos partidos que ya están agotados? Sí, sí. La reventa está a la orden del día aquí en Brasil, en todos los partidos. Lo que ocurrió ayer con Argentina y Bonia fue increíble porque se han vendido entradas en la reventa a más de 1.500 dólares. Hubo un hincha argentino que pagó una entrada, sí, como escucharon, 1.500 dólares. Y eso puede pasar tranquilamente también con el partido entre España y Chile, un partido importantísimo, incluso superior en cuanto a lo que puede pasar con respecto al de Argentina y Bonia. Así que los precios están por las nubes, las entradas están agotadas, pero sin embargo en la reventa todavía algún ticket se puede conseguir. Chiche Ferro, periodista de Alba Visión ahí en Río de Janeiro, muchas gracias por contactarte con Hora 20 de la Red aquí en Santiago.